¡Hola y bebés! ¿Cómo están? El día de hoy, yo soy Sakura Oni ¡Let's go! ¿Cómo han estado? La verdad es que yo estoy como súper cansada No sé cómo me encuentro en estos días No he estado como muy contenta, ¿sabes? Después del lanzamiento de mi canción Coreana Quiero Hacer Si no pido un favor Coreana yo quiero ser Deseo morir Que uno pa' algún día pueda yo temer Tengo la fe Shiro tuvo que viajar a algún... Ay, este mosco de acá, que asco ¡Qué asco! Lo toqué Y yo... ¡Oh my God! Es que Shiro no está, entonces yo no sé cómo se controla esto Nada más me dijo, tienes que grabar tu video Tienes que hacer esto, busca un tema Entonces pues a mí se me ocurrió hablar de algo que yo conozco mucho Y es la moda Como ustedes sabrán, ya se acerca la temporada de fin de año Y eso quiere decir una cosa Que ya se están acercando las alfombras rojas dentro de Corea del Sur Y entonces vamos a ver a todas las luminarias surcoreanas sacando sus mejores garras Sus mejores vestidos, sus mejores outfits Hace algunos días se llevó a cabo el The Seoul Awards Donde se premia a lo mejor de los idols del K-Pop, de los dramas, de las películas Y entonces se juntan todos los idols y los famosos coreanos Y entonces es un cóctel de vanidad En el baile de la vanidad Vamos a brindar con copas de champán Para celebrar que más es más En el reino de lo artificial Es un cóctel de presunción Es un cóctel de plática, de chisme Vamos a comenzar con Jonah Wow Hermosa, le veo la cara preciosa Obviamente cuando es Jonah tú dices Wow, a ella no se le puede decir nada malo Porque ella siempre sabe cómo vestirse Ella siempre sabe a qué tiendas de ropa tiene que ir Qué vestido usar Aparte tiene una figura, esta mujer envidiable Ya todas las coreanas quisieran parecerse a Jonah Hermosa Porque o sea, vean nada más esa cintura que se carga la mujer Y ella come Hace unos días, no les miento Hace unos días, bueno, meses Fuimos a comer las dos juntas a un restaurante coreano Que está muy fancy, muy cool Pedí kimchi, pero dije Por favor no me lo traes con grasa Me traes la pura, este El puro repollo Le decimos aquí en México Allá se llama este col Y aparte me traes la salsita light Con poquita grasa Y así Y ella no Ella dijo A mí por favor me traes Toda la grasa que no le pusiste a ella Me lo revuelves bien con todo mi kimchi Le pones más salsa Le pones dos toquecitos de aceite Y un pedacito de carne Y eso a mí me traes Y yo dije What? Y le digo Jonah hermosa ¿Sabes cuántas calorías tiene eso? Y me dice Sí, pero yo no cuento las calorías Yo soy Jonah Yo soy delgada Y yo dije Qué perra A mí me encantó Jonah Como va vestida El rojo le queda muy bien Porque es muy blanca Ella Se maquilló muy natural El labio me encantó Porque el labio es como rojo Pero no contrasta demasiado Con el vestido El reloj Muy sencillito Para decir Ok Ya estuve mucho tiempo Yo aquí Estuve mucho tiempo En esta premiación No voy a ganar nada Me voy con permiso Gracias Luego viene Yisun La verdad es que Me encantó Me gustó mucho Su traje Porque es de estos trajes Que tú dices Bueno Wow Ajá ¿Qué pasó? Porque es de este traje Como brillosito Que tiene como cositas Como hilitos brillositos Y se ve muy bonito Me gustó que haya llevado El pantalón de un tono Y el saco de otro tono Lo único que yo le arreglaría Sería ahí un poquito el moñito Otro tipo de peinado Porque ese no me gusta Se le ve la cabeza Muy aplastada de aquí Pero mira Bendiciones Dios te bendiga Espero ya hayas ganado Luego vamos con Jin Jung De B1A4 Y wow Lo mismo Les digo Oh es mi Ay no Perdón Es la pantalla De mi computadora La que estaba enchada O sea Que tiene como pelucita Polvito Ah no Pero el del anterior Si El del anterior Si es así Porque yo les iba a decir No pues trae como El mismo tipo de traje Pero no Es el polvo De la computadora Ustedes disculpen Una disculpa Pero bueno Me gustó mucho Porque igual Siento Que su saco Es como de este Terciopelo Bonito Me gusta mucho El pantalón Le quedaba un poquito Grande creo No Se le ve el tobillo Cuando se va Uy wow Ya vieron Aquí se le marca Jesús Me gusta como va peinado Me gusta que le pusieron Un gloss Muy muy sutil En los labios Pero igual El moño Sería mi único detalle Que se lo acomodaría Un poquito más Pero de ahí afuera Está guapísimo La siguiente Es Mina De Girl Days Me gusta el detalle De los hombros Me gusta que esté abierto Como que Le puedo cerrar Si hace frío Trae unos aretes Muy largos Por lo que puedo ver Me No sé si me gusta tanto Sí Sí me gusta Vamos rápido Con Uy Kim Min Sook A este chico Ya lo vi en Doctors Cuando se rapó Y lloró precioso Me encantó su traje verde Porque sale de lo común Saben Es como de estas No va tras la borregada Si mandaron el memorándum Diciendo que azul O negro Él dijo Me vale cacahuate Yo me voy de verde ¿Por qué? Porque puedo Porque quiero Porque soy idol Y le queda súper bien el verde Me encanta el detalle De la camisa Que es como en el mismo verde Pero no brillosa Guay ¿Qué es esto? Es Gonse un yo La verdad es que yo no sé quién es No tengo el honor de conocerla Y bendito sea Dios Que yo no la viese bien En la alfombra roja Porque me voy sobre de ella Y de su vestido Para colorear esas Mandalas Que cargan No niña Eso no se hace La verdad es que yo ya no aguanto Este cabello Ya me estoy volviendo loca Me estoy volviendo loca Loca se vuelve ella En un video de YouTube Loca se vuelve ella En un video de YouTube Loca Loca ¿No? Porque ¿Quién dijo eso? Todas estas greñas Me corte Porque ya no aguantaba Más el cabello Dos años Con este cabello Dos años Con este cabello Que una coreana Me desgracio Pero hoy soy una mujer nueva Porque hoy voy a cambiar Hoy voy a cambiar A deshacer bien mis maletas Sacar mis sentimientos Y resentimientos todos Hacer limpiar Esa tamaño Borrar rencores de antaño Y angustias Tengo en mi mente Para no llorar Por cosas tan pequeñitas Dejar de ser niña Para ser mujer Hoy voy a cambiar Salir de dentro de mi No ser solo corazón No se que mas va Luchar con todos mis defectos Y convicciones Porque soy mujer como cualquiera Con dudas y soluciones Con defectos y virtudes Con amor y desapor Suave como gavieta Pero felina Como una leonda Tranquila y pacificadora Pero al mismo tiempo Rebelde y revolucionaria Tiempo irreverente y revolucionaria Felice y feliz Felice y feliz Felice y soñadora Y todos los demás Que la canción dice Y pues bueno A ver es Hasta aquí el video Del día de hoy La verdad es que me encantó Lo que acabo de hacer O sea Guau 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 El pelazo me encanta Y pues nada Nos vemos Hasta un próximo video Recuerden que yo soy Sakura Oni Me pueden seguir en Instagram También ahí voy a estar Ahorita subiendo Como un pequeño Alguna foto Sobre mi cabello Y seguramente ya lo habrán visto Para cuando este video salga Pero no van a saber El porqué de ese cabello Hasta creer en este video Comentenme acá abajo Si creen que estoy loca Si creen que estoy psicópatas Si creen que me altero muy rápido ¿No? Porque ¿Quién dijo eso? No, 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 no Estoy bien Estoy bien Estoy tranquila Estoy tranquila Estoy volviendo loca Chicas Esto de ser idol de K-pop Es muy Muy cansado Pero bueno Multiplicación De personalidades No, eso no es verdad Es matemática ¿Ven que tengo Multipersonalidades? No para nada Es la persona más tranquila Y más fuera de este mundo En fin Espero que les haya gustado Este video Ya lo dije como tres veces Síganme en mis redes sociales Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Lora Lora Gracias.